Feliz cumple las perdices. Hola, buenas tardes. Quiero mandar un saludo a nuestro pueblo que mañana cumple el aniversario. Bueno, queremos que el pueblo siga progresando día a día. Estamos todos bien, así que bueno, felices fiestas para todos. Feliz cumpleaños en las perdices. 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 y un saludo a todas mis amigas y familiares. Feliz cumpleaños para las Pérdices y un saludo para todos. Un feliz cumpleaños para las Pérdices. Feliz cumpleaños para las Pérdices y un saludo para todos. Feliz cumpleaños para las Pérdices y un saludo para las Pérdices y un saludo para las Pérdices. Bueno, quiero desear un muy feliz cumpleaños al pueblo de las Pérdices. Este año, como concejal de las Pérdices, invito a todo el bloque de concejales a trabajar unidos por el pueblo y a tratar de hacer cosas por el bien de las Pérdices. Feliz cumpleaños para todos. Feliz cumpleaños para las Pérdices. Feliz cumpleaños para las Pérdices. Me encanta vivir acá. Amo mi pueblo y por él voy a estar toda la vida. Hasta que Dios me dé vida, voy a estar acá en Pérdices. Feliz cumpleaños. Gente de las Pérdices, mi querido pueblo, quiero mandarle un afectuoso saludo por el cumpleaños del mismo. Y bueno, ¿qué puedo decir? Las Pérdices es mi pueblo, nacido acá y quisiera también morir acá. Por eso estoy muy contento de vivir acá y los saludo a todos cordialmente. Amo. Feliz cumpleaños para las Pérdices. Feliz cumpleaños para las Pérdices. Gracias y gracias por este pueblo y gracias por la pista de Sky. Feliz cumpleaños para mi pueblo querido, mi pueblo de las Pérdices que me vio nacer, crecer y recibirme como profesional. Y tengo el orgullo de trabajar en mi pueblo querido. Así que, muy feliz cumple. Saludamos de parte de la familia, de la empresa, a nuestro pueblo A nuestro pueblo que hoy va a cumplir un nuevo aniversario de su fundación La historia nos ha marcado muy fuerte a muchos de nosotros Principalmente a mí que me ha tocado estar en diversas actividades Tanto en lo deportivo como en lo político dentro del pueblo Y ha dejado una marca muy fuerte, muy profunda para todos nosotros El trabajo que hemos realizado, hoy nuestra empresa ha crecido Tenemos fuente de trabajo para mucha gente del pueblo Y prestamos un servicio que creo es el primero del interior del país Así como el pueblo cumple años, nosotros también cumplimos 90 años con la bandera de YPF Esta estación, este año cumple sus primeros 90 años Desde aquí, desde el corazón, un saludo muy especial a toda la gente de mi pueblo Muchas gracias Bueno, me encuentro aquí muy contenta porque mañana tendremos un cumpleaños de nuestro pueblo De nuestro querido pueblo Que es muy humilde, muy sencillo, pero donde vivimos tranquilos y vivimos felices Les deseo a todos, a las autoridades y a todas las instituciones A los integrantes de las instituciones y a todo el pueblo, un feliz día Gente de Las Perdices, mi querido pueblo Quiero mandarle un afectuoso saludo Por el cumpleaños del mismo Y bueno, ¿qué puedo decir? Las Perdices es mi pueblo, no sirvo acá y quisiera también morir acá Por eso estoy muy contenta de vivir acá y los saludo a todos cordialmente El pueblo es desearle mucha felicidad, ¿no es cierto? Y que las cosas mejoren y que estemos todos unidos de una vez por todo Bueno, que pasemos por las calles con toda la tranquilidad Feliz Las Perdices Bueno, buenos días comunidad de Las Perdices En el cumpleaños de nuestro pueblo, una satisfacción de poder compartir con ustedes este momento Y feliz cumpleaños para todos los habitantes de nuestro pueblo Porque es un día muy especial para nosotros, 129 años de nuestra localidad Y por muchos años más A todo el pueblo de Las Perdices que los quiero muchísimo a todos Porque estoy nacida y criada aquí Con eso digo todo Y más de todo a la gente de la municipalidad Las quiero mucho Con motivo de nuestro cumpleaños número 129 Quiero enviar un mensaje de salutación a todos los perdicenses Y desearles que pasen un muy buen día Y también rendirles un sincero homenaje a todos aquellos que hicieron Que nuestro pueblo avance y progrese Y que tengamos lo que hoy tenemos Así que para todos ellos, para los que trabajaron Y para los que están trabajando Desde las instituciones, desde sus actividades particulares Un sincero agradecimiento Y que tengan un muy buen día